Como siempre ahora contamos con videos espectaculares para ver, compartir y analizar Y el clip viral del video del día de hoy es el extraño modelo TR-3B Astra nave triangular de los Estados Unidos Y este es un pequeño resumen que tenemos para ustedes el día de hoy No se olviden por favor también de seguirnos en nuestra página principal de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una distancia muy larga, esta persona que está en la orilla de esta playa logra filmar algo muy extraño al final de esta misma, se puede ver al fondo de la misma playa una especie de holograma que cambia de forma, una especie de luz blanca con una especie también de humanoide en la parte de atrás, cambia de forma de largo, ancho y alto. Y también algunos colores se puede notar que son blanco, negro, rojo y un poco de celeste o azul. ¿Ustedes qué opinan con respecto a este video? Muy extraño. Unos turistas en Puerto Vallarta logran grabar algo muy extraño en este lago, una especie de ovni en forma de huevo o también en forma de arroz pero de color o forma transparente mejor dicho con una especie de patas a los lados, está suspendida en el cielo, ahora lo veremos de más cerca para que pueda tener más detalle. En esta parte podemos observar cómo se ve de manera transparente con una especie de patas o alas a los lados. No se puede distinguir muy bien qué es lo que se puede ver aquí porque la resolución no es muy buena pero se puede tratar de repente de una especie de dirigible o algún tipo de nave con tecnología no humana tal vez. ¿Ustedes qué opinan finalmente con respecto a este gran video que tenemos aquí también muy misterioso como los demás? Sigamos viendo. Esta es la famosa nave triangular espía de los Estados Unidos con el nombre de TR-3B Astra, nave triangular. En esta ocasión la podemos ver en una parte del planeta, tal vez se trata en los mismos Estados Unidos que se puede notar aquí, una nave triangular con una especie de cúpula de color blanco tal vez puramente sea energía en la parte del medio y luz blanca en los tres lados de esta misma como se puede observar aquí en este gran video. Se menciona que esta nave es con tecnología híbrida, es decir con tecnología también alienígena experimental ya que se fabricó ya hace unos años atrás en los años 90. Y actualmente está apareciendo en diferentes partes del mundo pero ha sido grabada más específicamente en los Estados Unidos, en diferentes regiones de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin duda se trata de un video muy real también que fue grabado esto en una parte desconocida pero aquí podemos observarlo mucho más cerca y de esta manera se puede mencionar que este es un video real ya que en diferentes partes del mundo se ha visto este tipo de naves. Y también en este canal ya hemos subido como cuatro videos diferentes con respecto a naves triangulares muy reales. ¿Ustedes finalmente qué opinan al respecto de esta gran evidencia? El famoso caballero negro como vemos aquí filmado. Es posible que haya bajado a la tierra ya que tenemos esta filmación aparte como se vería el caballero negro siempre dando vueltas alrededor de la tierra pero en esta ocasión una persona, un turista en esta parte de Acapulco logra filmar esta increíble imagen con respecto a esta nave. Menciona que podría ser la misma pero a la vez como está muy lejos no se puede distinguir bien su forma, tal vez sea otro tipo de nave parecida a esta misma. ¿Ustedes qué opinan finalmente con respecto a este video que podemos verlo aquí muy claramente? Algo extraño y también muy revelador. ¡Suscríbete al canal! una familia en alguna parte de francia logra grabar algo muy interesante en el cielo aquí como podemos ver en esta parte se puede notar a una especie de holograma en forma extraña que se mueve también de manera muy errática aquí en esta parte vamos a darle un poco de acercamiento para que se pueda ver mejor y se pueda distinguir de qué se trata en esta pausa que vamos a darle y acercamiento podemos notar que tiene una especie de como si fuera una especie de rosquilla pero también se ve como si fuera tidimensional y con luces en los lados sin duda se trata de un avistamiento muy interesante y muy extraño también aquí podemos verlo de manera distinta se ve como una especie alargada pero cuando la da vuelta se puede notar una especie de redondez que tiene pero a la vez va cambiando de forma se ve también un poco rojiza y en la parte de abajo y en la parte de arriba un blanco brilloso ustedes finalmente qué opinan que sea esta increíble imagen que hemos tenemos aquí realmente se trata de un tipo de holograma o algún tipo de tecnología desconocida no cabe duda que nuestro planeta están visitándonos muchos especies diferentes y también con diferentes tipos de tecnología como podemos ver a continuación este tipo de tecnología muy extraña tal vez se trata de un tipo de holograma o tal vez un tipo de tecnología desconocida no humana tal vez o solo algún tipo de drone también con tecnología desconocida ustedes finalmente qué opinan con respecto a este gran vídeo y una gran evidencia que tenemos aquí para ustedes como siempre le pedimos a nuestra audiencia que nos visite y nos siga en nuestro canal principal de youtube le dé like comparta y comente estos grandes vídeos que tenemos por ustedes para poder ganarles siempre el mejor contenido gracias por verlos y ya que si a veces pasan su camión o no 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 no